Bueno, Adolfo me invitó a participar de esta actividad, hoy es un día muy intenso, hay múltiples reuniones, pero pese a esa dificultad horaria, me encantaría quedarme un rato largo, que hagan un rato todo lo que pueda, pero quería traerles el saludo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que sientan que en el gobierno argentino, en esta etapa que se comenzó en el año 2003, hay una preocupación por concluir con el larguísimo proceso de transición hacia la democracia que empezó hace 28 años, pero que nosotros no damos como cancelado, porque mientras queden derechos pendientes de ser ampliados, y no solo mientras no termine de ser condenado el último responsable del genocidio, digo, mientras no queden ampliados los derechos pendientes y resueltas las inequidades sociales, y extinguida, digamos, de esta brecha intolerable que todavía padecemos de desigualdad social, estará abierto el periodo de la transición democrática que comenzó en 1983. Yo aprovecho un poco la oportunidad, simpatizo mucho con Sigla, porque Adolfo me inocula cotidianamente los avances, las ventajas, las características, las definiciones de esta institución, y la verdad es que yo simpatizo con los sectores que son democráticos en su funcionamiento, que son esforzados, como ustedes se imaginarán, tengo vínculos con todas las organizaciones, pero tengo una simpatía especial por Sigla, porque yo sé que es un segmento, digamos, que trabaja muy democráticamente, muy asambleariamente, con mucho esfuerzo, y de pronto no tiene ciertos apoyos que otros segmentos, digamos, de la comunidad tienen. Me recuerdo, aprovechando el tema de hoy, y les dejo simplemente un nombre que alguno de ustedes quizá haya conocido, y que fue un gran amigo mío, y que de alguna manera encarna, digamos, esta cuestión de la represión genocida en nuestro país, pero también por su condición sexual, él fue particularmente agredido. Me refiero a Enrique Ramos, que fue mi gran amigo y compañero de lucha sindical en los años 70, que fue un gran periodista, yo le sugiero, para mí fue el principal cronista de la Argentina, hay una obra extensa de él, todavía no recopilada totalmente, y un solo libro sobre su vida que escribió un alumno mío, de la Facultad de Ciencias Sociales, porque el gran éxito que tuvo en su momento la dictadura fue alterar, anular, bloquear la memoria de los argentinos. Entonces, Enrique Ramos, que era el gran periodista de espectáculos, de cultura y de política, del diario La Opinión, y de la revista Confirmada, y de muchas otras, pasó prácticamente desapercibido durante muchos años. Dando clase, cuando yo daba clase, ya me retiré, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a un grupo de alumnos míos que tenía que hacer un trabajo práctico, le dije, te voy a contar una historia. Y le conté cómo era ser militante de izquierda, luchador sindical, periodista de relevancia, y homosexual, y judío, en el caso Enrique, en los años 70. Y un grupito de chicos empezaron a hacer una investigación. Llegaron a hablar incluso con su compañero, que nunca jamás había admitido hablar del tema. Él había sobrevivido, aunque se lo llevaron juntos. Pero solo Enrique desapareció. Y uno de esos chicos escribió un libro, que yo no recomiendo, aunque no puedo recomendar ni siquiera la editorial, porque no lo recuerdo en este momento. Pero me parece que para los chicos jóvenes sería muy útil conocer esa vida. Porque yo lo frecuenté muchísimo en la lucha sindical. Yo sabía que él era un militante revolucionario, aunque esas cosas no se hablaban abiertamente. Yo sabía que era un compañero homosexual, aunque esas cosas no se hablaban abiertamente. En fin, éramos muy amigos, pese a ciertas limitaciones de época, que por suerte, con la creciente extensión de los derechos ciudadanos, esas situaciones se están normalizando. Por eso les digo, nosotros dimos el gran paso de expansión de derechos sociales con el matrimonio igualitario el año pasado. Pero la verdad, seríamos hipócritas si creyéramos que con eso se resuelta la situación en Argentina. Acabamos de extender, hablo de lo parlamentario, de alguna manera que compete, los derechos de las trabajadoras domésticas, así llamadas. Vamos a resolver la ampliación de derechos de los peones rurales este año. Tenemos una deliberación dentro del Parlamento ya del tema del aborto, que es un tema complejo, donde hay muchos intereses de variedad de índole. Pero en definitiva, yo creo que la conmemoración del golpe, los 25 años del golpe, no tiene que ser un episodio ritual y está referido solamente a la enorme tragedia que significó el genocidio, sino que tiene, tenemos que ponerlo en el hoy, en lo que falta, en lo que está pendiente. Y lo que está pendiente son estos desafíos que tenemos este año que estamos empezando. Entonces, si este año avanzamos en el tema de la despenalización del aborto, aunque no tengamos todavía este año la ley, pero en el avance, en la discusión, digamos, cercana a la deliberación legislativa. Si logramos sacar adelante la ley que mejora la condición de los trabajadores que deben hacerse cargo de las empresas, porque hay muchos empresarios que las vacían y se van, y los trabajadores protagonizan ese episodio de las empresas recuperadas. Si logramos cambiar la ley de quiebras para que no sea gravoso y penoso para los trabajadores, la administración posterior es expresa. Si logramos mejorar las condiciones del peón rural, terminar con estas situaciones de esclavitud, si avanzamos en el tema de la trata, en todo lo que se pueda, si logramos una nueva ley de identidades financieras, porque eso tiene que ver con la enorme discriminación que también existe en relación a los sectores de la economía social, cooperativa, etcétera. Yo creo que de esa manera nosotros vamos a ser muy dignos, digamos, a la hora de homenajear a los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, a todas las víctimas de la dictadura y de todo el proceso que después se continuó durante el periodo neoliberal y que por suerte ahora, por una vía que yo en lo personal no preveía políticamente hablando, porque yo vengo de la tradición del Partido Socialista, creo que somos dos por lo menos acá. Pero digo, por esa vía, digamos, impensada, para mí, estamos transitando una etapa de mucha ilusión en materia de ampliación de derechos ciudadanos. Entonces, yo les dejo mi saludo, estoy a sus órdenes, Adolfo tiene todos mis datos y en la medida que pueda colaborar con SIGLA, yo estoy dispuesto. Bueno, muchas gracias. 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 Quedó la ley de diversidad. Bueno, don Aleviano. Vale. Gracias. Yo muy poco inteligentemente pretendía que mi computadora funcionara sin electricidad. Tocar el botoncito. No, ya está. No, pero al proyector hay que prenderlo. ¿A qué? Al proyector hay que prenderlo. ¿Este? Sí, ahí, sí. Pero, ¿él habla primero? No importa, déjalo prendido. Ah, bueno, ¿toco este botón? Sí. ¿Toco este botón? Sí. Así va calentando. Bueno, se tocó porque se caliente. Claro. Bueno, yo voy a hacer una contextualización de lo que fue la represión a los homosexuales en América Latina, empezando con Paraguay. Tenemos un largo trayecto en represión a los homosexuales en ese país. Quería agradecer en este momento la presencia del compañero Jorge Miguel Soler, que es compañero nuestro de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay recientes en Buenos Aires, Argentina, y de Hijos Paraguay. Ambos cargamos con ausencia de nuestros padres desaparecidos, así que quería agradecerle su presencia aquí. Bueno, comenzar por 1959 sería comenzar por lo que fue en Paraguay la represión a los homosexuales. El 1 de septiembre de 1959 fue asesinado el periodista en Asunción en el barrio Obrero Bernardo Aranda, con sólo 28 años, un intelectual, un periodista prestigioso, que fue asesinado según dicen por algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ese hecho aislado no tendría dimensiones cuantitativas en cuanto a lo que fue la represión posterior a lo que pasó ese asesinato. La Policía Nacional de Asunción como consecuencia de ese asesinato lo que plantea la sociedad civil y militar en Paraguay es la detención rápida de un asesino en la ciudad de Asunción y de esa manera de esa persecución del asesino de Bernardo Aranda se secuestra a 108 hombres y mujeres con la investigación pudimos saber también que eran mujeres las detenidas y se las lleva a distintos centros clandestinos de detención de la Policía Nacional de Asunción. Esos detenidos desaparecidos porque pasan esa condición de detenidos desaparecidos son recordados en la sociedad paraguaya como lo que fue el desfile de los 108 en los que se los hace desfilar a los 108 desnudos rapados con total connotación nazi cargando una piedra algunos en el pie otras en el cuello por el centro de Asunción primero por el colegio religioso de las Teresa después por la calle Palma en fin sería un recorrido muy monstruoso de relatar un recorrido que va a quedar en lo que es la sociedad paraguaya recordado como algo bestial e inhumano así pasa lo que es el 108 emblema en lo que es la comunidad homosexual también en Paraguay y de esos 108 solo pudimos descubrir 25 casos de desaparición forzada de lo que sería hasta la fecha de 2011 esta investigación se inició en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos residentes en Buenos Aires y por el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dicta Orestronista con mucho temor con mucho miedo con mucho prejuicio inclusive de parte de algunas víctimas de la Dicta Orestronista a la hora de hablar de los homosexuales a la hora de tomar el tema de los homosexuales como algo que nos sucedió durante la dictadura genocida de Alfredo Strönder durante 35 años El segundo episodio que tuvo mucha relevancia en lo que es el contexto represivo de Alfredo Strönder es en 1982 con el secuestro de desaparición y asesinato de Mario Luis Palmieri en abril de 1982 mucho más impresionante que lo que ocurrió en 1959 aquí se secuestra a 500 personas entre el área metropolitana de Asunción y el departamento central de Paraguay se secuestra a 500 personas y se son llevadas por primera vez en lo que se ve en la investigación de Paraguay a campos de concentración específicos como la Comisaría Cuarta del Barrio Obrero en Asunción y como el Cuartel de las Fronteras en el departamento de Alto Paraná campos de concentración específicos para detenidos específicos como son los homosexuales desaparecidos en Paraguay de este episodio pudimos recoger 35 denuncias de desaparición forzada que nos lleva a algo así de calcular de que serían 60 entre 60 y 50 y algo de casos de desaparición forzada reunidos con otros casos aislados en lo que es el resto de la dictadura genocida de Paraguay tuvimos casos en el 88 inclusive del docente Ramiro Gabriel Flores un dirigente activista gay en lo que se encuadró como una organización muy fuerte que era la Asamblea por la liberación en el año 82 sus dirigentes fueron secuestrados y permanecen desaparecidos quisiera mencionar en lo que es este contexto a algunos dirigentes que eran Lorenzo Federico Cruces Marcelo Ángeles Ramos Miguel Ángel Ricardo Lerés Mabritos Ramiro Gabriel Flores Casariego Pedro Abel Barbosa Sánchez todos desaparecidos todos muy torturados en Paraguay hay en el testimonio de los sobrevivientes por primera vez en América Latina se puede apreciar lo que fue la violación a los sobrevivientes